Hola mis queridos chismetokers, pues que les cuento que el Charro y la Mayra pues ya se la pasan peleando en las redes sociales con todo el mundo porque todo el mundo los critica especialmente porque exponen a esta muchachita aquí que se mira que ella no quiere salir a las redes sociales pero pues no le queda de otra. Siempre la ponen en medio que es lo peor de todo y ellos alegando con la gente incluso en este video que se los voy a poner mi otra cuenta Mayra de tan emocionada que está le da un trancazo en la cara al ojo y la muchachita no haya ni que hacer si sobarse o no sobarse. Lo que no entienden ellos es de que ellos exponen demasiado de su vida y últimamente la gente ya no les tiene confianza entonces ellos han expuesto absolutamente mentiras. La gente no sabe si es verdad lo de su alcoholismo, la gente no sabe si es verdad de nada porque incluso cuando fue a la cárcel ellos mintieron y dijeron que no era cierto, que todo estaba bien y todo eso. Y tanto como ser figuras públicas pues sí y no pero se exponen ellos a sus redes sociales y de eso viven, viven de la gente. Ellos dicen que la gente no los quiere dejar trabajar pero ellos se deben a la gente hasta cierto punto entiendo pero uno se gana el respeto del público. Y si va a haber siempre gente aunque hagas las cosas bien que te va a estar criticando y que te va a decir cosas de lo que te vas a hasta morir pero a ellos le escala porque es cierto a ellos le escala porque les afecta económicamente porque de eso viven. Ellos no saben trabajar por su trabajo ellos dicen que ellos trabajan duro pues claro si es las redes sociales también es trabajo y todo eso pero la verdad de las cosas es que como son virales es dinero fácil dinero que llega rápido y fácil y rápido se hacen. Y ahora como la verdad que ya les han bajado sus views mucho y todo eso pues eso los ayuda a monetizar pero que feo que ridiculizan su vida sus hijos y ellos para mí son unas personas hambrientas o sea se oye feo pero son unas personas hambrientas de dinero. Porque si no estuvieran tan hambrientas si supieran generar dinero de otra forma este no estuvieran en las redes sociales peleando con medio mundo y exponiendo su vida entera y destruyendo su propia familia para poder generar dinero. Ustedes que opinan.